Apoderate de mí, ven, 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 mi espíritu divino, ven, ven, ven Apoderate de mí, apoderate, 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 todo misterio Apoderate, 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 todo misterio Ven, 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 mi espíritu divino, ven, 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 mi espíritu divino, ven, ven, ven Espíritu divino, ven, 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 apoderate de mí Apoderate, 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 apoderate de todo misterio Cultura mi signo, solo conmigo Cultura mi signo, solo conmigo Y deja mi sentir el huevo del color Aquellita son mi amor para ver y dejarme sentir el fuego de todo a ti y por eso no hay un mundo el fuego del señor de la vida se reconecta no se reconecta para mi costa el fuego del señor de la vida se reconecta se reconecta para mi costa es salida la liberación de gente la bendición es salida la liberación de gente la bendición y que hizo yo y son para la vida y que hizo yo y son para la vida y que hizo yo y son para la vida La salta del sueo La salta del sueo Yo siempre en juego, te deje de tu mago Yo siempre en juego, te deje de tu mago Tu voz se me cobran, tendrán que no te da Tengo dos sueños que cobran, tendrán que no te da Aquí se siente, a veces se alegró Aquí se siente, a veces se alegró Yo siempre en juego, te deje de tu mago Yo siempre en juego, te deje de tu mago Tu voz se me cobran, tendrán que no te da Yo siempre en juego, te deje de tu mago